Bueno, que ese otro no me sabía, pero creo que no era muy contento, ¿no? Creo que fui yo, entonces, con el PIR que contra Belén, me llena de confianza, esperando a mi Dios que ya empiecen a caer los goles y llenarnos un poco más de confianza, ¿no? En lo que es el aspecto de ahora el sábado, que sabemos que viene la Liga y que es un rival directo y a la vez hay realidad, entonces, para traernos nuestros puntos, ¿no? ¿Es una casualidad que no hayan anotado con derecho? No, la verdad que no lo sabía, pero espero que ya empiecen a caer, ¿no? Bueno, en frente a Javi, la verdad, ellos vienen de jugar, van a venir jugar de Carmelita, ¿es una verdad para ustedes, que ellos vengan con unos monedas extraños? No, y la verdad que no pensamos en eso, pues nada más estamos en casa, tenemos que hacer valer la casa y que confiar que por donde se han mandado a que los tres cuantos se queden acá.